Bienvenidos, hoy en Justicia a un clic hablamos del Sistema Único de Información Normativa SWIN Juriscol, una herramienta digital administrada por el Ministerio de Justicia y del Derecho para que todos los colombianos puedan acceder de forma rápida y gratuita a normas, leyes, decretos, entre otros. Tan sencillo como ingresar a la página www.swin-juriscol.gov.co. Al registrarse allí usted podrá consultar toda la normatividad desde el primer diario oficial de 1864 hasta la actual constitución de 1991. También podrá crear su propia biblioteca virtual, descargar archivos en formato Word y recibir notificaciones sobre novedades jurídicas. Esta plataforma también está diseñada para ser interpretada por personas con discapacidad visual por medio de la plataforma JAWS. Hoy esta herramienta tiene más de 3 millones de usuarios registrados en todo el país. No se olvide de visitar nuestras redes sociales, nos encuentra en Instagram y Twitter como MinJusticiaCo y en Facebook como Ministerio de Justicia y del Derecho. Hasta pronto.